... ... Ojalá que invertir un sábado en una ciudad tan atractiva como Córdoba a las 8 de la noche, les depare, aunque sea la posibilidad de celebrar eso tan lindo que nos pasa y que es tan necesario. La sensación de que estando juntos, de que estando cerca, estamos mejor. Y me parece que esto es fundamentalmente lo que se busca en estos casos o cuando se canta en una plaza. Estamos muy necesitados de la tibieza del brazo amigo, de la tibieza de la comprensión, de la tibieza de poder dialogar, de podernos acercar entre nosotros un poco más hacia sueños que tienen que darse, que tienen que ser, que no pueden ser de ninguna forma superados por lo que está ocurriendo hoy día en la Argentina, lo que pasa en América Latina. Caramba, nosotros estamos angustiados por lo que nos pasa hoy día, miren lo que le está por pasar a Brasil. Como si superaran las marcas, como si el mundo hubiera quitado una careta para decir sí, somos de una vileza con la que hay que luchar mucho desde otro lugar que, permítanme imaginar que es el de ustedes. Porque no pueden ser las cosas que nos ocurren. Yo ya no entiendo, y a veces como periodista alguien busca una explicación, me puede decir, ¿qué le voy a decir si más o menos tengo el mismo bagaje de información, etcétera? ¿Cómo explicar que un país donde el 52% son negros vote a Bolsonaro que dice que no sirve ni para procrear? ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo dimensionar esto? ¿Qué sociólogo sería capaz de explicarnos por qué hay gente a la que a la palea le quitan derechos, le llevan por delante su salario, los sueños de los jóvenes, le cierran las posibilidades en las universidades, le pagan a los maestros mal, le quitan a los jubilados la pensión a muchos para convertírsela en una pensión, a los pensionados no contributivos se las quitan y son cientos de miles los que lo padecen? ¿Cómo puede ser que todavía haya alguien que diga, aún en ese contexto, yo los volvería a votar? ¿Conocen ustedes gente así? Y entonces, ¿cómo se puede explicar? Y por eso es que me parece que de alguna manera buscamos el refugio de momentos como este que empezamos a disfrutar con ustedes, charlando con Gustavo y procurando de alguna manera acertar en aquellos temas que son los salientes de esta época. Acto seguido de la presentación de Gustavo, yo quiero contarles una película que vi ayer y que me parece que puede ser perfectamente el principio de lo que queremos charlar con ustedes el tiempo, que tengan paciencia con nosotros. Todos estos encuentros son sanadores, nos sacan mejores de acá. Un dato, un nombre, una cifra, un porcentaje, una fecha, genera que la certeza con la que entramos por esa puerta se vaya mucho más robusta. Por lo tanto, sepan que por ahí abrimos el diario mañana y no nos encontramos y no por eso esto no existió. Y en el mismo momento, en paralelo, de norte a sur y de este oeste de la Argentina, hay centenares de charlas como esta para escuchar a otros periodistas, historiadores, sindicalistas, políticos, porque hay muchas ganas de hablar y muchas ganas de escuchar. Ahora, para los más jóvenes, para los nacidos y criados en democracia, si hace 17 o 18 años algún compañero, aún el más cercano, el más entrañable, me decía que una noche de octubre de 2018 nos íbamos a encontrar en Córdoba para hablar de nosotros, de pasado, de presente, de futuro, de política, de economía, de quienes fuimos, de quienes somos. Y la verdad es que uno le hubiera dicho, meté la mano en el diccionario porque utopía queda corta y hay que buscar otra palabra. Sin embargo, estamos acá. Y si estamos acá es porque todos hemos puesto un granito militante, aún los que nunca lo advirtieron, para el regreso de la palabra política al diccionario argentino, como el elemento transformador de la vida de los pueblos. Así que en este momento, donde la noche parece eterna, donde esto se asemeja tanto al país 78, 79, 80, o al país 93, 94, 95, sepan que como primera medida lo que tenemos que festejar es esto. Estar juntos, hacer esta noche de manera coral. De acá nos vamos a ir, no les quepa ninguna duda, mucho mejores. Vamos a recordar un montón de cosas que por ahí no están tan visibles. Entonces, algunos, los más jóvenes, van a descubrir. Bueno, de eso se trata. Para eso estos encuentros, que son, insisto, absolutamente sanadores. La película que vi anoche, es una película que nos interpela a todos. Es una película que tiene que ver con todo lo que ocurre en la Argentina. Y que también se corresponde con lo que nos avisaron desde el primer día quienes hoy están administrando la Argentina y buena parte de América Latina. Algo que quizás pasó inadvertido en aquel momento, porque no sabíamos que la perversidad podía durar tanto tiempo. Dos años y ocho meses. Ya, mil días. ¿Saben de qué les hablo? Mil días es lo que lleva a Milagro Sala en la cárcel. La película que vi... Nos habla de tantas miserias del poder, nos habla tanto del neoliberalismo y nos habla tanto de los derechos humanos que se invocan en una convocatoria como esta, que por sí sola, una película de un artista que se llama Martín Grifo y una periodista muy querida por quienes estamos aquí, que se llama Cintia García, de La García, a la que seguramente muchos de ustedes conocen y han servido. Una brava, entrañable mujer, compañera, que supo convertir el dolor de lo que le hicieron a ella como periodista, no bien este régimen, se puso en marcha, lo pudo traducir en lucha, en coraje, en entrega, en revelaciones, en una pelea constante. Y de ahí salió una hija extraordinaria, que es esta película, que se llama Simplemente Milagro y que cuenta lo que todos sabemos. Hay una mujer que hace mil días que está presa y está presa porque tuvo la osadía de levantar la mirada a ella con su gente, a los ojos de quienes habían subjuzgado a su raza durante cientos de años. Porque tuvo el coraje de tomar en su mano como si fueran semillas la voluntad de trabajo de toda su raza y lanzó esas semillas y construyó en la provincia de Jujuy visibles a la mano que la pueden ellos palpar ocho mil quinientas viviendas, ocho mil quinientos hogares, ocho mil quinientos lugares donde vivir con la dignidad que nunca les habían entregado. Y ocho mil quinientos hogares que ellos construyeron con sus manos. Pero claro, los medios de comunicación nos han mostrado incansablemente hasta convocar a la mayor estupidez de los seres humanos lo que ocurrió en un banco donde ella estaba retirando un dinero. Y dale que te dale, TN, Canal 13 de Buenos Aires, el grupo Clarín del que ustedes tienen, un lamentable representante que todos los días cruzarán en los kioscos y difícilmente lleven debajo del brazo porque las axilas a veces tienen una cierta forma de repeler aquello que nos daña, aquello que sabemos de antemano, que nos miente, que nos engaña. Y entonces ellos mostraron esas imágenes y nunca en esos canales mostraron lo que se puede ver cuando se sobrevuela la obra de Milagro Sala. Una ciudad que parece que va a terminar y de pronto desemboca en otra ciudad y en otra más miles y miles de viviendas y miles de posibilidades de una vida más digna y una vida mejor. Pero la imagen poderosa la entrega el 95% del periodismo que llamamos dominante, hegemónico, diabólico que tiene hoy día la República Argentina. Y entonces como la imagen de lo que hizo no se ve y la imagen de lo que no hizo que era robar ese dinero que como bien ha explicado incansablemente el doctor Zaffaroni era para pagar a esa gente que levantaba esas casas. Muchísima gente en la República Argentina los que no tienen capacidad para resistir los que no hacen un análisis y se quedan simplemente en la superficie los que tienen una química extrañísima con ese sector tan perverso de la sociedad finalmente creyeron. Milagro Sala está presa así por un juez que se llama Puyéns Hermanos un reventado de la justicia un ser deleznable a lo que entendemos por el derecho y aquí hay muchas personas que saben perfectamente cuan deleznable es un servil como Puyéns Hermanos pero también la tiene presa un servil político que se llama Gerardo Morales que ha sido el hombre que se entregó él al servicio de aquellos a los que de alguna manera creyó que le iban a pintar los ojos de otro color y es un servil que también tiene mucho que ver con la prisión de Milagro Sala y la tiene presa el gobierno nacional a Milagro Sala porque el gobierno nacional tiene Gerardo Morales el laboratorio que le permitió hacer el primero de los ensayos para ir acallando los derechos humanos y comportándose con esta intolerancia que se nos ha venido encima desde los dos años y ocho meses de gobierno que llevan pero a ella más que nadie la tiene presa los medios de comunicación porque sin esos medios de comunicación sin las falacias del grupo Clarín sin lo que cotidianamente le hicieron creer a la gente que era verdad como en tantos otros temas no habría posibilidades de que Macri que sirve también al establishment mucho menos Gerardo Morales y tantísimo menos cuyos hermanos pudieran poner presa a una mujer que vean ustedes que linda frase en el final de la película el doctor Raúl Zaffaroni la sierra diciendo que el color de piel de milagro ya se parece al bronce entonces mi intención miraba la película me preguntaba ¿cómo nos han hecho esto? ¿cómo fue posible que nos hicieran esto Gustavo? hoy Jujuy entrega la mejor metáfora de la Argentina 2018 Blackier libre y milagro presa el poder real que mató en nombre del cambio de la matriz económica en 1976 sigue mandando con poder feudal ese poder que fue capaz de secuestrar al doctor Aredes que se animó como intendente de general San Martín a cobrarle por primera vez en su historia impuestos y cuando sale Desma lo pagó con su vida igual también los compañeros que jamás volvieron de la noche del apagón está Blackier libre y milagros está presa es la mejor metáfora de esta Argentina 2018 milagro está presa porque el neoliberalismo es una teoría económica que deja terribles consecuencias políticas y económicas que es absolutamente incompatible con la democracia y por qué es incompatible con la democracia porque es una teoría que busca ensanchar los privilegios de la minoría en detrimento de los derechos colectivos y si eso sucede choca de frente con cualquier definición de república aún la más liberal que ustedes puedan encontrar la del íncol del gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo no tiene forma de establecer matrimonio con una teoría que busca ensanchar los privilegios de una minoría en detrimento de los derechos colectivos ahora también podríamos decir que a la derecha argentina la democracia siempre le quedó incómoda es un zapato dos números más chicos todos sabemos muy bien que los constituyentes del 53 armaron a Piacere una constitución con más derechos individuales que colectivos y una democracia a imagen y semejanza no pudieron advertir que el campo nacional impopular 60 o 70 años después se iba a poner el revólver en la cintura tres veces se decían radicales esos tipos y le arrancaron al régimen la ley Sáenz Peña y a partir de ese momento 1916 1922 1928 1930 me cansé primer golpe de Estado y a partir de ese momento van a sembrar de dictaduras del siglo XX década infame fraude patriótico casi 20 años de mayoría proscripta y democracias tuteladas eso es la derecha en la República de Argentina la derecha como contaba una vieja historia es lo siguiente plena década infame está terminando el gobierno entre comillas de justo ya Ortiz se está preparando la banda presidencial y mandan a un general a Estados Unidos para que averigüe de qué se trata un nuevo sistema de recuento de votos que permiten 24 horas de costa a costa en los Estados Unidos conocer el nombre del presidente el yanqui le dice mirá esto es muy simple en 24 horas sabemos el nombre del nuevo presidente y el milico argentino le dice se ve que nuestro modelo es mucho mejor porque lo sabemos seis meses antes eran eso son eso y es muy difícil pensar que no serán eso en el futuro porque responden a su naturaleza el neoliberalismo es un león que yo tengo en esta jaula y les digo a ustedes anoche hablé con él y me prometió que a partir de hoy es vegetariano así que yo les pido que ingresen a su jaula y cuando entren porque el tipo miente en campaña porque sus deseos son inconfesables pero miente mucho más cuando es gobierno porque sus deseos son más inconfesables que cuando estamos en campaña responde a su naturaleza y hace lo que tiene que hacer no hay un neoliberalismo bueno y uno malo uno viejo y uno nuevo un fondo malo y uno bueno no hay no existe esta semana hemos tenido una película de varios días que también nos habla claramente del neoliberalismo el neoliberalismo llevado a sus extremos pasando todos los límites un neoliberalismo que después de darle a las empresas de energía unas ganancias siderales tan extraordinarias que esas empresas para nombrar alguna Edenore de sur en Buenos Aires tienen una cotización de sus acciones 650% superior en apenas dos años y medio porque se sabía que iban a ganar mucho dinero porque le sacaron a los que menos tenían para darle a los que más tenían y lo hicieron de una y esto implicaba terminar con los subsidios terminar con las posibilidades de que alguien pudiera tener luz y gas etcétera quedándole dinero para poderlo gastar para sí para poder comprarse un aire acondicionado ya saben ustedes perfectamente cuál es la calidad de vida que se ha deteriorado y que se ha perdido en la República Argentina y sabían que eso no se hacía con algo que caía del cielo sino que se hacía con el salario por encima de la inflación que se hacía con el pleno trabajo que se hacía con miles y miles de pymes que dan trabajo el 70% el 75% de trabajo que se da en la República Argentina eso cambió abruptamente las empresas tenían que ganar lo que siempre esas dijeron que tenían que ganar y lo sellaron de esa forma lo vieron venir por eso es que las empresas hoy día valen lo que valen y además en el camino de las tarifas que aumentaron un 1500% le dieron 30 mil millones de pesos que tenían que haber pagado y que no pagaron le dijeron no quédense tranquilos no lo van a pagar 30 mil millones de pesos más tan solo para las empresas en detrimento de la gente llega la devaluación tremenda de este año perdimos todos hemos perdido como en la guerra perdemos cuando vamos a comprar cualquier cosa en el supermercado perdemos cuando tomamos un taxi perdemos siempre porque la derrota económica ha sido terrible en este tiempo pero ellos no la toleran entonces la película que vimos es como el gobierno trataba de devolverle a las empresas lo que las empresas dicen que perdieron de ganar no que perdieron no es que dejaron de comer cuatro veces por día no, no les pasó absolutamente nada solo que se les quedaron algunos miles de millones que tienen que mandar afuera en el camino y que hizo el gobierno decir bueno entonces las empresas no pueden perder lo va a pagar cada uno de nosotros y nos metieron las manos en el bolsillo eso sí con una generosidad enorme porque nos dieron 24 cuotas con intereses es lógico la cosa más natural del mundo nos daban 24 cuotas para pagar eso y de repente se asustaron y dijeron esto es demasiado y buscaron un pretexto allí aparecieron esos radicales que para mí no lo son esos radicales que no son Alfonsín los mire uno por donde los mire jugando a que ellos lo iban a convencer a esa parte malévola maliciosa del gobierno de que no cobraran esas tarifas y dijeron bueno entonces no, no se lo vamos a cobrar a la gente se lo vamos a pagar con el Estado y quién es el Estado si no es la gente lo terrible de esto es que en vez de pagarlo entre todos bolsillo por bolsillo esos 10 mil que en general ya conozco varios economistas que dicen que son 17 mil millones de pesos que las empresas quieren que les devuelvan lo que van a hacer es a un sector serán los pensionados no contributivos serán los jubilados con un aumento que no van a recibir que en el en el decurso de los próximos tiempos les será negado vaya a saber pero van a manotear de algún lugar del Estado que es nuestro lugar a un solo sector esos 10 mil o 17 mil millones de pesos que le quieren devolver a las empresas porque tienen que sacar el dinero de cualquier lado de cualquier lado es el bolsillo nuestro nunca es el bolsillo de los más ricos de los que más tienen entonces con ese mandato además del Fondo Monetario Internacional ellos deciden quitarle al presupuesto las posibilidades de nosotros de la salud de la educación 500 mil millones de pesos y ahora el Fondo Monetario les dice que no va a alcanzar que tendrían que sacar 60 mil millones de pesos más ese Fondo Monetario que se ha llevado por delante hasta la ilusión que tenían ellos y que le transmitieron a la gente de que en el año 2030 se iba a organizar un campeonato del mundo por parte de la Argentina con Uruguay etc ¿qué va a pasar con eso? nada porque ya el Fondo Monetario Internacional les dijo que no se puede hacer ese mundial pero como si falta tanto para el 2030 nos están diciendo que el Fondo Monetario Internacional va a estar entre nosotros todavía en el 2030 vinieron para quedarse en la conducción económica y política de la vida del país uno trabaja una matriz periodística para descubrir todo esto que entiende que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y del futuro que en el archivo en un país tan joven de apenas 208 años repleto de batallas inconclusas están guardados todos los secretos del presente y el futuro y por supuesto si estamos en Córdoba también hay que comenzar a tratar de analizar juntos algunas cosas que les han pasado a ustedes en el último tiempo pero por supuesto las cosas que han pasado tienen que ver con desprendimientos directos de la historia cordobesa como mínimo de los últimos 50 años si aquí hubo algún día cordobazo es porque hubo obrero industrial hubo industria nacional y si hubo obrero industrial hubo conciencia de clase y si hubo conciencia de clase hubo participación política y sindical por eso claro cuando uno trata de explicar la diferencia entre el pasado y cuando digo pasado digo Tosco René Salamanca digo Bregoncano digo Atilio López la diferencia entre esos hombres ese pueblo ese momento tan particular de la vida económica de la provincia y el presente tiene que ver con una divisoria de aguas porque esa batalla cultural de la que tanto hablamos comienza el 24 de marzo de 1976 en el último capítulo en ese que todavía nos tiene confinar inconcluso entonces la metáfora es que la diferencia entre esos cuatro hombres que acabo de nombrar y el presente se llama la perla esa es la metáfora terminar de entender que a partir del golpe del 24 de marzo de 1976 no solamente se llevaron 30 mil generaron la creación de 330 campos de concentración tortura y exterminio sino que además crearon desde papel prensa hasta todo lo que vino después con la privatización de los canales entregándole a los mejores escuderos del primer desembarco del neoliberalismo canal 13 y canal 11 Manieto y los Vigil habían sido los hombres que los habían mejor defendido entre 1976 y 1983 momento en que si ustedes leían enfrentamiento ustedes sabían que era fusilamiento y lo mismo hicieron durante la década del 90 pero fueron los mejores alumnos y hacía falta más y aparece Berlson Mastaller por ahí para ustedes no dice mucho pero era una consultora norteamericana que se encargaba de hacer los guiones de Videla y de Martínez de Hoz pero si digo la publicidad de la silla seguramente ustedes saben de quien estoy hablando te suban el techo bajen el piso costo y dólar la publicidad de la vaca que estaba rozagante hasta que venía la subversión y la dejaba famélica y el último servicio que prestaron en 1979 fue Somos Derechos y Humanos entonces tenías los cuatro canales de televisión abierta uno para cada arma y dos para el ejército tenías el 80% del dial radial y lo que sobraba quedaban manos privadas pero con discurso único por supuesto si no no podías salir al aire los tres diarios de mayor tirada nacional y encima los semanarios de Editorial Atlántida el gráfico chacra para ti gente y la que no tenías somos la creaste en 1977 por eso la batalla cultural fue para los vivos fue para los que quedaban con vida a ellos había que domesticarlos a ellos había que contarles que el país que habían vivido hasta 1976 jamás había existido era el país de la sustitución de importaciones que tenía 6.000 o 7.000 millones de dólares de deuda nada más 44-45% del PBI para los trabajadores 3% de desocupación 80% de los trabajadores en blanco y sindicalizados había que terminar con eso para eso vino el golpe para terminar con la matriz económica de industria nacional que te genera soberanía política e independencia económica a eso vinieron a eso volvieron y lo empezaron a hacer el 24 de marzo de 1976 muy rápidamente lo que sucedió fue la entrega de papel prensa principio de buena parte de nuestras desgracias cotidianas de hoy papel prensa pasa a manos de mañeto en uno de los robos más escandalosos que se hace a hecho a una familia a una persona a quien fuere pero esto es fundacional buena parte de lo que nos pasa hoy y los cordobeses también son víctimas directas tienen que ver con aquel engendro de Videla y Mañeto en noviembre de 1976 ya eran dueños de papel prensa es decir único caso en el mundo en el que un diario dos diarios son dueños de todo el papel que genera una fábrica para que se hagan todas las revistas y todos los diarios de la República Argentina y si no importar sabiendo ustedes a qué precio es decir dominaron nada menos que el papel empezaron a quedarse con la democracia esa misma a la que habían traicionado durante los años de servilismo y se quedaban con la democracia de qué manera porque con el papel con el papel prensa ellos podían ir dominando a todos los sectores del resto del país no solamente de Buenos Aires y entonces Crónica que era grueso así pasó a ser así porque no podía pagarles el papel y Clarín que era así pasó a ser así y la nación también y fueron convirtiéndose en eso que la gente creció elegir se eligieron a ellos mismos porque tenían las posibilidades de ser diarios llenos de suplementos llenos de atractivos con mucho papel que a ellos no les costaba nada y que a los otros les costaba sangre sudor y lágrima pero con eso consiguieron además que los diarios del resto del país fueran a papel prensa poco menos que arrodillados por las deudas que contraían por la necesidad que tenían de las entregas etcétera y cuando los tenían sentados a la mesa con sus deudas los iban dominando y así fue como se quedaron con los andes con el tribuno y con la voz del interior cuando la voz del interior esto es imaginación pura serán ustedes los que juzguen si es cierto o no la voz del interior que seguramente era la expresión cordobesa del sentido de la democracia por la que Córdoba tanto hizo se convierte en la expresión capitalina de los intereses del grupo Clarín y entonces se entrega lo mismo que tenemos que leer y sobrellevar nosotros toda vez que tomamos contacto con cualquier elemento del grupo Clarín no existe en el mundo alguien que sea dueño de todo el papel pero tampoco hay en el mundo un diario que sea dueño de 300 canales como ocurre con el grupo Clarín New York Times es un diario con muchísimo poder es el diario más importante del mundo pero cuando uno cierra el diario se terminó New York Times y entonces ve ABC ve la CBS ve otros canales de televisión que pertenecen a otras personas y aunque todos tengan un sesgo de liberalismo tienen sus matices tienen sus grises y tienen la posibilidad de informar de una manera diferente cada uno de ellos de la realidad que se vio en Estados Unidos entonces no hay un poder que se lleve por delante a los otros poderes y en Francia está Liberación está Figaro está Le Monde está Le Jarre en Carnet está cada uno de sus diarios con su manera con su punto de vista pero ninguno es dueño de canales ninguno tiene 300 canales ninguno es dueño del fútbol ninguno es dueño del teléfono que ustedes tienen ahora para hablar por teléfono son dueños de nuestra vida estos tipos como bien decía un periodista un colega hace unos años que se paraba frente a un mapa y decía estos tipos son los dueños de nuestra vida estos tipos son los que se apropiaron de nosotros en esa época no tenían lo que tienen ahora en dos años y medio Héctor Mañeto y el grupo Clarín todo el grupo Clarín se robó Nextel se quedaron con Nextel como no se lo quería dar el otro gobierno lo combatían como por Telecom fue que se pelearon finalmente con Néstor Kirchner ahora hicieron todo lo que hicieron para tener ahora Telecom tienen Nextel Telecom el Arsat la fibra óptica el Fivertel tienen nuestra vida en sus manos son dueños la media con Roca con Techin de Impripos que es una empresa que es la que fabrica todos los papeles que tenemos en nuestro bolsillo ¿qué factura tienen ustedes de teléfono? bueno eso lo hace Impripos una base de datos extraordinaria que le permite dominar a tantos jueces como no cabe en nuestra memoria en nuestra mente porque sepan ustedes que no todos los jueces están en estos momentos entregados a ese sistema pero muchísimos sí los que vienen de la dictadura y se quedaron los que tienen un muerto en el ropero y estos tipos lo saben lo saben porque están entrenados para conocer vida y obra de los jueces que han traicionado su responsabilidad como jueces o como lo que fuera dentro de la justicia ¿saben cuántos jueces fueron llamados por el grupo Clarín por sus periodistas por sus voceros por sus cómplices para decirles mire fulano tenemos el dato esto seguramente es mentira no se preocupe pero nos han pasado una información que es esta sobre usted el tipo sabe que es un rehén definitivamente de ese medio cada uno de ellos a Ballesteros lo echaron recientemente de la cámara que integraba con FARA por un fallo que era correcto de parte de Ballesteros y lo echaron como a un perro amenazándolo con algo que tenían en un cajón desde 1996 la compra que ni siquiera nos vamos a quedar con el conocimiento de si se trataba de algo veraz o no pero basta que ellos lancen su perrada para que los seres humanos en la Argentina los derechos individuales estén conculcados y todo se termine porque el mayor drama de todos yo sé que a veces es un lujo que uno se da porque es un lujo frente a la persona que no tiene trabajo frente a la persona que no le alcanza el salario ante la persona que se ha quedado sin suspensión no contributiva decir que a uno lo que más lo molesta lo corroe y lo mata es el estado de la justicia porque la gente en general no piensa cuánto está prisionero de esa justicia no hay ningún daño más grande hecho a la república a la calidad de la república y a la democracia que lo que está ocurriendo con los jueces y los jueces desde la corte suprema cuyo presidente fue puesto por Héctor Bañeto y se llama Rosencras y que tiene una absoluta pertenencia a los sectores más dominantes de la economía a las corporaciones ha trabajado para todas las corporaciones uno de los pocos temas que cayó para estas semanas en la vida de la corte suprema es Pharmacity y se tiene que abstener Rosencrantz el nuevo presidente de la corte suprema porque él era empleado de Pharmacity y tiene que abstenerse de todo lo que se refiere al grupo Clarín porque para defender al grupo Clarín el presidente de la corte suprema mira donde hemos ido a parar inventó una asociación que se llama asociación para la defensa de la competencia un sello de goma que para lo único que servía era para defender a Clarín durante el tiempo de la ley de medios eso es lo que tenemos como presidente de la corte y el que sacaron como presidente de la corte es un pobre servil que el 5 de abril busquen la fecha del 2013 lo convirtieron en eso en un rehén después del voto de la constitucionalidad de la ley de medios se llama Ricardo Lorenzetti y después está una mujer que se quedó más de lo que correspondía más de 75 años que no tuvo el decoro la dignidad la calidad humana el amor por la justicia del doctor Zaffaroni que a los 75 años plantó y se fue y se queda y se llama Elena Hayton de Nolasco y se queda porque el gobierno se lo ha permitido y por lo tanto es una rehén del gobierno esa es la corte suprema de justicia que tenemos para no entrarle demasiado a Rosati y a Maqueda de los que se sabe muy poco sobre todo de Maqueda porque lo único que hace es no hacer olas para no llamar demasiado la atención y se queda mosca detrás de el que más manda en ese momento en la corte suprema de justicia ¿qué podemos esperar de la corte suprema de justicia? que recibe una orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a Milagro Sala y corta por lo más suave ordenando la prisión domiciliaria de Milagro Sala que tendría que estar caminando en la calle como seguramente no van a poder caminar algún día ni Rosencrantz ni Lorenzetti porque eso sí que tienen todo lo que significa la entrega fraudulenta de la justicia de la República Argentina en las manos de esas corporaciones que a ellos los dominan y después viene para abajo personajes de la catadura de la calaña de un señor que se llama Irursun creador de una doctrina doctrina le llamamos a ese exabrupto jurídico que significa poner preso a una persona porque a lo mejor como tuvo poder antes puede tener un poder residual ahora era la manera de encarcelar para darle gusto al grupo Clarín que quería ver presas a todas las personas que sistemáticamente denunció de la corrupción que le servía como único elemento de batalla porque nunca podrían discutir políticas públicas entre la derecha y la izquierda que lo único que podía mencionar era la corrupción la bastardeó la estigmatizó se llevó por delante la verdad permanentemente durante todos estos años estamos cansados de comentar las mentiras del grupo Clarín de todos los diarios del grupo Clarín se escriban en Buenos Aires se escriban en Córdoba o se escriban en la provincia de Mendoza todos sus diarios mintiendo permanentemente para generar la locura y el envenenamiento que provocaron en buena parte de la población porque también esas mentes se convirtieron en rehenes de todo esto y lo que querían era quedarse con el poder quedarse con todo lo que hemos mencionado que se ha quedado el grupo Clarín y después del Ursun que nos encontramos que el próximo paso tras la presencia de Bonadio como un elemento de justicia con Estor Melli que era un peón de campo de campo de boca de Mauricio Macri que son los que están llevando adelante los juicios de las fotocopias de los cuadernos esos personajes ahora encontraron culpable responsable y piden la cárcel para la ex presidenta y quienes tienen que juzgar en la próxima cámara a la ex presidenta un señor que se llama Bertuzzi que presidió el pelotón de fusilamiento contra Amado Vudú en una causa que también es una vergüenza en la que no tenía que ser culpable y si era culpable no tenía de ninguna manera que ir preso saben ustedes por cordobeses que Cavallo ha sido condenado a tres años y seis meses de cárcel y saben por qué no va preso porque tienen que esperar la sentencia firme y saben que Granillo Ocampo que era partícipe del mismo gobierno también fue acusado con tres años y seis meses y tuvo la suerte de que esperaran porque finalmente fue sobreseído pudo haber estado preso una persona que después en la sentencia firme fuera una persona exculpada de aquello que lo habían acusado Bertuzzi va a ser el jefe del pelotón de fusilamiento ahora en la cámara y el otro que lo acompaña es un tal Bruglia que no tiene que estar ahí en un traslado que no corresponde un traslado hecho por el gobierno es decir todos ellos enormes serviles no del gobierno solamente sino del establishment que integra estos medios de comunicación hablamos de derechos humanos están conculcados los derechos individuales en la Argentina están limitados pueden elegir con el dedo la persona que van a mandar presa pueden encontrarle cualquier camino cualquier sendero para que ellos puedan darse el gusto de poner presas a las personas que lo desean por eso tenemos casi 30 presos políticos por eso tenemos a Milagro Sala todas las noches boca arriba mirando el techo de lo que ahora llaman prisión domiciliaria y que por supuesto es una cárcel personal que le han hecho para ella por eso tenemos tanta injusticia como la que tenemos en la Argentina generada por las personas los tipos que llegaron prometiendo más república y designaron jueces a dedo en la Corte Suprema de Justicia más democracia y nos atosigan con el no cumplimiento de la ley de medios a la que abatieron con un decreto de Mauricio Macri dejando imposible el camino que se quería recorrer para que los medios de comunicación no fueran un solo megáfono que todos los días nos aturde con sus mentiras y con sus intereses para que muchísima gente tradicionalmente ya envenenada por tantos años de mentiras le siga creyendo y siga apostando a que ellos están diciendo si no la verdad por lo menos algo que les está sirviendo porque crearon individuos que ya no son sometidos a las mentiras de ellos sino que directamente están pidiendo la mentira tenemos una ciudadanía en buena parte que pronuncia el mentime que me gusta mentime que necesito esa mentira porque yo necesito tener razón en todas las mentiras que se han acumulado en este tiempo y necesito decirle posiblemente a cada uno de ustedes se robaron un producto bruto interno después vamos a analizar eso se quedaron con todo un país y mientras tanto ellos sí que se están quedando con el producto bruto interno que integran los sueldos de los jubilados los sueldos de los trabajadores el dinero que les regalan a las empresas ahora sí que tenemos una entrega absoluta económica y de robo hecho en la cara de cada uno de nosotros y permitidos por ese tipo de justicia que ellos están apañando desde hace 34 meses se aplica rápido y furioso este nuevo capítulo de la fase caníbal del capital y por primera vez estamos observando que lo hacen sus propios dueños sin intermediación ni militar ni política ahora en esos 34 meses ¿qué fue lo que advertimos? en primer lugar la muerte de la economía real apertura indiscriminada de importaciones para matar la industria nacional tarifazo para desactivar toda posibilidad de las pymes de seguir laburando y al comercio ponerlo en jaque mate paritarias encorsetadas sueldos a la baja y muerta del mercado interno si yo mato la economía real ¿cómo se sobrevive? con respirador artificial que se llama deuda externa ¿hasta cuándo? hasta que una crisis de deuda nuestra o ajena lo desenchufa listo por lo tanto yo no puedo decirles cuál es la fecha de vencimiento de esto que hoy nos pasa pero sí lo primero que hay que plantear es que mucho más temprano que tarde esto muere de muerte natural que ellos han creado los elementos para la tormenta perfecta que no están padeciendo ningún factor climático que viene de afuera ellos crearon la tormenta perfecta en ese momento los medios de comunicación que hoy los acompañan desde la palabra o el silencio van a dejarlos en la puerta del cementerio porque nunca han entrado con ellos así que estemos preparados para el momento de la conversión el 24 de marzo de 1976 la etapa de Clarín sentenciaba con dos palabras nuevo gobierno ya está acababa de morir la constitución no había nada para decir nuevo gobierno y la volanta del 25 de marzo al día siguiente decía total normalidad nuevo gobierno total normalidad pero la etapa del 30 de octubre de 1983 el domingo cuando íbamos a votar algunos por primera vez repletos de orgullo después de 7 años y medio de la noche más oscura de la vida política argentina la etapa de Clarín decía llegamos a qué colectivo político social te subiste si vos eras nuevo gobierno y total normalidad pero en ese momento van a ser lo mismo que están planificando ahora dejarte en la puerta del cementerio y a partir de ese momento por ahí hasta victimizarse para relanzarse otra vez a estar atentos no nos puede volver a pasar ya nos pasó dos veces en poco más de 40 años el tema es hasta cuándo y lo mismo con la muerte de la industria nacional mataron el aparato productivo dos veces en poco menos de 40 años y están dispuestos a hacerlo nuevamente en menos de 45 no hay país sobre la tierra que haya destrozado su aparato productivo tres veces en menos de medio siglo no existe busquen revuelvan pero tres desembarcos del neoliberalismo pretenden terminar con la sustitución de importaciones y nosotros somos un país basado en el trabajo de la industria nacional vamos a hablar dentro de un ratito porque todos los que están acá si no lo recuerdan porque no fueron contemporáneos lo saben porque tiene que ver con Córdoba la fábrica militar de aviones creada por el radicalismo a principios de la década del 20 donde en 1952 el peronismo parió el astrojero ese elemento fundante de la industria pesada argentina ese dato es importantísimo porque tiene que ver con una línea de tiempo que termina con dos satélites geoestacionarios enviados al espacio y entonces es momento de gritar que somos eso que fuimos eso y ellos que fueron ellos fueron la noche de los bastones largos en la primera política expulsiva de los científicos ellos fueron la última dictadura en la segunda política expulsiva ellos fueron cabalos mandándolos a lavar los platos a los científicos de la tercera política expulsiva ellos fueron 2001 la cuarta política expulsiva que somos nosotros el plan raíces 1200 1300 de los mejores de los nuestros regresando porque nuestro formato necesita ciencia y tecnología como un clima eso se llama industria nacional por eso cada vez que talan el CONICET no es un problema de guita no es un problema de balance no es un problema económico es un dato político que tiene que ver con la soberanía nacional si nosotros tenemos industria nacional con el valor agregado de nuestra propia ciencia y tecnología señores ahí hay un proyecto de país ese es un proyecto de país pero ese proyecto del país mencionaba que fueron palabras como satélite científico regreso hay que relacionarlo con un hecho también de la semana pasada podemos tomar cualquier episodio de la semana pasada para describir casi la historia por lo menos de varias décadas de la República Argentina quien no se acuerda del lanzamiento del primer ersat aquello que veíamos normalmente de la televisión de los Estados Unidos Cabo Caniaveral debe ser uno de los sitios más conocidos por cualesquiera de nosotros con relación a los Estados Unidos Cabo Caniaveral cohetes que desde una llama poderosísima se elevaban al espacio y después lanzaban los satélites nos hablaban de países de una extraordinaria dimensión en su progreso eso llegó a la Argentina el 14 de octubre si mal no recuerdo la fecha o el 16 no, el 14 de octubre el 16 de octubre del 2014 fue lanzado el espacio el ersat 1 recuerdan aquel viaje del satélite hacia la Guayana francesa recuerdan la expectativa que había el horario era ideal bien televisivo para que pudiera uno apreciar lo que estaba ocurriendo y de pronto la llamarada el cohete y el satélite eran hechos argentinos y allá iba hacia el espacio infinito y misterioso un hecho de trabajo científico argentino el INVAP el CONICET todo lo que fuera ciencia lo que habían retornado y lo que ya estaban participaban del lanzamiento del ersat eso que ahora se ha robado entre otras cosas también Clarín el hecho ersat también les pertenece pero cuando bajó la cámara cuando ya se había perdido de vista y ya no veíamos el cohete y el satélite estaba recorriendo una órbita que era un grito también de soberanía porque son ocho las órbitas que había y una de ellas en el año 2013 estaba por perder la iba a tomar Gran Bretaña que la reclamaba y el presidente que había empezado en el 2003 dijo no un momentito nosotros queremos esa órbita y nosotros vamos a trabajar para eso y vinieron 10, 11 años de trabajo que permitieron que saliera un satélite cuando bajó la cámara el hombre que estaba en el centro el más abrazado el que tenía la bandera argentina se llama Andrés Rodríguez él era el jefe de ese maravilloso operativo de ese barrilete cósmico que partía hacia el espacio en medio de la misma emoción que podía ser el gol a los ingleses eso que nos tenía a todos atónitos pasmados frente al hecho de haber concretado algo que siempre vemos en las películas o en los países poderosos y que ahora ocurría para la Argentina ese hombre que se llama Andrés Rodríguez se va del país esta semana se va a trabajar en Silicon Valley en California una cosa así en los Estados Unidos porque ya no interesa porque ese proyecto industrial y científico ya no va a tener lugar porque ni este gobierno lo quiere porque este gobierno vive muy cómodo con la dependencia vive muy cómodo con los negocios financieros vive muy cómodo con la patria económica que no tiene fronteras que tiene solamente bancos y tiene Panamá Papers y todas esas historias viven demasiado cómodos por eso no hay necesidad para un país como la Argentina de científicos no hay piensan ellos ninguna necesidad de ese gasto porque siempre lo interpretan como un gasto sin jamás plantearse cuánto le devuelven esos hechos científicos a la República Argentina cuánto se ahorra por cada uno de esos pasos que se ha dado porque eso es a la larga y ellos quieren a la corta terminar con todo lo que sea el Estado terminar con el Estado esto es lo que quieren en los satélites en todo lo que tenga que ver con los científicos en la educación en la cultura el Estado para ellos es el estorbo y es la molestia por eso el Estado no quiere a Andrés Rodríguez este Estado gobernado por ellos no quiere a Andrés Rodríguez que se vaya que se vaya a ganar plata en otro lado que se vaya a aportar su conocimiento argentino de origen fundado en las universidades argentinas que se vaya a otro sitio y como él que se vaya a todo lo que sea necesario porque esa parte del Estado la que educa la que nos da cultura la que nos da orgullo la que provoca la sensación de que somos algo en el mundo la sensación de que no somos un país dependiente del Fondo Monetario Internacional de la palabra de Trump de lo que diga Trump Trump nos apoya pone a cada rato el diario Clarín Trump está respaldando al gobierno el Fondo Monetario Internacional viene otra vez a estar entre nosotros y cuelan algunas otras tapas como por ejemplo la del otro día frente a la crisis energética que generaba en los bolsillos de la gente el gasto del gas y entonces sacó un título esa miserabilidad periodística que tenemos que sobrellevar en el que decía con burletes se pueden ahorrar 6 mil pesos por año díganme que aunque sean los pioscos de paso alguno le echó el ojo a esto que decían en esa militancia que hacen del ajuste el ajuste que se lleva al Estado y ellos no militan ellos dicen que eso está bien en enero de este año busquen pongan Clarín y van a encontrarse con que Clarín titula en el comienzo del 2018 corolario de lo que había pasado en el 2017 con el trabajo y anunciando todo lo que sucedería en 2018 con el trabajo anunciaba estar 10 años en el mismo trabajo hace sentir fracasada a la gente caramba la mayoría de la gente de lo que sufría ya hace 20 años que trabajo ahí soy parte de esto toda la vida esto fue el motivo de orgullo pero como están echando a todo el mundo como ahora hay 100.000 exitosos que no han fracasado para nada los dejaron sin trabajo en 4 meses entonces esa gente no va a tener que padecer el drama que presentaba el diario Clarín diciendo y búsquenlo porque parece mentira esto que les digo han militado todo la gente en el verano ahora se acostumbra a sacar la sillita en la vereda como en los viejos tiempos no sea cosa de andar gastando en aire acondicionado eso nos hacen todos los días de nuestra vida nos dimos cuenta o no nos están culturizando permanentemente además de engañando y mintiendo entre otras cosas para que haya un gobierno que ajuste al Estado que el Estado no sea un gasto que el Estado no les genere los impuestos que ellos nunca quieren poner que el Estado sea una rémora de la que supuestamente se tiene que hacer cargo a la gente sin Estado no hay vida yo soy un hijo del Estado yo estudié gracias al Estado yo me curé gracias al Estado y gracias al Estado 3 millones de personas que no tenían su jubilación en el 2003 la tuvieron en el 2015 3 millones de personas que se jubilaron gracias a que el Estado dijo a estas personas el capitalismo las estafó no les dio un trabajo como el que correspondía registrado y entonces nosotros se lo vamos a devolver y el Estado lo llamó por esas cadenas nacionales tan perseguidas y tan hostigadas un día estaban sentados frente al televisor marido y mujer mirando la televisión otra vez la cadena nacional porque le enseñaron a que la cadena nacional era el drama nacional y entonces empezaron con la queja y de repente cuando escucharon dijeron para qué está hablando de nosotros te vas a poder jubilar y se jubilaron y jubilarse para esas personas jubilarse es algo más que una jubilación mínima saben ustedes este gobierno el que habla de la pesada herencia todavía se banca porque en cada hogar la mayoría de los hogares no hay una jubilación sino dos en el 80% de los hogares hay dos jubilaciones por eso es que más o menos todavía pueden resistir pero había un hecho de dignificación de las personas que de eso se trató lo que ocurrió en América Latina las personas ascendieron a la calidad de personas eran números en estadística ascendieron a personas cuando alguien imaginariamente Irma González porque fueron tantas las mujeres que se jubilaron y han sido tan ingratas muchas de ellas cuando la llamaron a Irma González Irma González no solamente se paró a la ventanilla donde decían Irma González y fue caminando hasta la ventanilla en el momento en que le dieron 6.000, 7.000, 8.000 pesos de jubilación además era otra vez Irma González era otra vez un sujeto de derecho ¡Bravo! ¡Bravo! No saben de dónde vienen que no se reconocen en sus tradiciones políticas ni en sus tradiciones sindicales por eso es que nuestro laburo es poner la verdad de pie y estas charlas son disparadores para que ustedes hagan exactamente lo mismo donde sea en la cola de la verdulería en la mesa familiar en esas reuniones con compañeros de secundaria en las que ya no nos invitan tanto pero si se da si se da a poner nuevamente esas páginas que faltan porque con muchos de esos compañeros el problema es que somos testigos incómodos sabemos si hace 40 42 años en esas casas se comía o no salteado si había que prestar unos mangos para tomar el colectivo volviendo del colegio si había que prestar un libro porque no había plata para comprarlo pero como ahora le fue más o menos bien resulta que hace un rato largo que no vienen por el barrio y entonces el problema que tenemos es quién desclasó al nuestro no al que siempre pensó que el 17 de octubre de 1945 había sido el aluvión zoológico ese está parado en su lugar el problema es quién desclasó al nuestro por eso tenemos que poner de pie la verdad histórica porque sepan ya lo saben que nosotros fuimos no es que pasamos por acá y no dejamos nada no es que nunca estuvimos por acá claro que fuimos Walsh decía la derecha te quiere hacer creer que esto empieza cada vez que ellos llegan no detrás hay mucho derecho mucha patria mucha soberanía mucha independencia y todo eso que se conquista significa mucha muerte mucha cárcel mucho exilio mucho vuelo de la muerte mucho robo de bebé mucha tortura entonces cómo no gritar quienes fuimos cómo no gritar en cada esquina hay algo que hemos dejado en nosotros que en cada derecho está el campo nacional y popular sumando una suerte de encadenamiento de lo mejor de su balance histórico con todo claro con marchas contramarchas revoluciones contrarrevoluciones traidores leales contradicciones con todo ahí está el campo nacional y popular desde el siglo XIX intentando poner de pie un proyecto de país déjenme decirle que no hay dos modelos de país en la Argentina que nunca hubo dos modelos de país que nunca habrá dos modelos de país hay uno solo con toda la coloratura variopinta del campo nacional y popular una mesa grande diez compañeros doce compañeros discutiendo el combo la herramienta la velocidad el camino el vehículo pero teniendo claro el destino y confronta desde hace 208 años con un modelo de colonia no con otro modelo de país y cuando tengo claro el enemigo cuando sé que confrontamos con un modelo de colonia bien ya está todo muy claro entonces puedo juntarme con el resto de los compañeros con el que tenemos alguna diferencia pero nunca el destino nunca a donde queremos llegar y eso tiene raíces muy viejas todos estudiamos con la historia vitrista todos absolutamente todos se nos decía que en el seno de la primera junta había un problema en la caja de velocidades tipos que querían ir muy rápido y la sapiencia de la experiencia que encima a través de esa vedra manejaba las armas de paso los que querían ir muy rápido y claro los jóvenes moreno montiagudo un poquitito más maduro castelli belgrano y de paso demonizarlos como diría de gol la juventud es una enfermedad que se cura con los años tranquilos no pasa nada pero antes apareció José Ingenieros en las fuerzas morales para gritar que joven es todo aquel que no tiene compromiso con lo peor del pasado por lo tanto se puede ser un pibe en los 90 o un joven en los 17 o 18 y entonces los que soñaban con patria con soberanía e independencia terminaron siendo en manos de la primera junta los tipos que dejaron sus vidas morieron el primer desaparecido castelli enjuiciado por traición a la patria mientras el cáncer de lengua se lo estaba comiendo castelli había visto tanta mugre en la interna de la primera junta cuando él muere la revolución creo que no tenía dos años y el tipo va a escribir porque ya no puede hablar si ves al futuro dile que no ven es divertido que el problema no era político ni económico no era ideológico el problema estaba en la condición humana leales traidores buenos malos honestos deshonestos el problema estaba en esa interna y entonces somos un país de los pocos del mundo que tiene dos fechas patria que raro no hubo seis años de discusión sobre que hacemos con esto será patria nueva será equidad en función de lo que pensamos de los pueblos originarios como gritaba Moreno Montiagudo Castelli o va a abrir Saavedra el cajón de su escritorio y va a sacar el número de teléfono de la infanta Carlota o un celular de Londres y le va a venderlo conquistado para ser él los ojos del rey el nuevo virrey entonces tenemos que advertir que la primera de todas las grandes batallas del campo nacional y popular se llama Tucumán 1816 y tres hombres en un triángulo político y militar irrepetible Belgrano Güemes San Martín apurando porque había que cruzarlos antes Güemes con guerra de guerrillas sosteniendo la frontera norte y Belgrano siendo la faceta política la más profunda del congreso de Tucumán va a perder la monarquía inca y Buenos Aires le pregunta ¿para qué? porque son mayoría flaco no te diste cuenta son mayoría pero al final va a dejar un hecho histórico el tipo dice ¿en qué idioma se va a imprimir la declaración de la independencia? en castellano ah entonces le va a entender un tercio de la población y por orden de Belgrano se imprimen mil copias en castellano mil en quechua mil en naimara porque el hombre tenía territorio y sabía muy bien lo que pasaba hacia adentro en el país profundo y para cerrar San Martín y Pueyrredón juego de correspondencia porque San Martín ya quiere cruzar los Andes ya quiere pasar a Chile liberar Perú y comenzar a terminar con 14 años de guerra por la independencia 14 14 Pueyrredón está cansado está podrido Pueyrredón no quiere darle más a San Martín de todo lo que el tipo lo manguea guita armas mantas mulas comida y le manda el último cargamento y una carta son las últimas mulas la última guita las últimas armas ¿sabés por qué? porque tu sueño es imposible contesta San Martín puede ser que mi sueño sea imposible pero ¿sabés una cosa? mi sueño es impostergable y ese es el campo nacional y popular el sueño impostergable sin medir nunca la estatura del enemigo por eso Casarino pelear sin importar el resultado sin importar cuán grande es todos los días este tipo el poder real por eso el sueño impostergable por eso San Martín que a veces tengo miedo que en algún 17 de agosto era una investigación de Clarín bueno lo que hacen de todas formas 202 años después de ese ajuste que le aplicaba Puy Redón a San Martín porque se trataba de lo mismo de un ajuste no sé si ustedes vieron por Canal 13 cómo enseñaban hace hace unas pocas semanas enseñaban a qué hacer con el pan duro para volverlo rico ustedes lo vieron eso los que no lo vieron lo pueden creer si se trata de hay que ponerlo en agua según pude ver el agua lo ablanda y después lo ponen en el horno y queda riquísimo al parecer queda riquísimo el animador de Canal 13 que estaba presentando eso se animó a darle un bocado seguramente cuando apagaron la cámara lo escupió pero se aguantó el bocado uno veía que le daba vueltas aquí 202 años es demasiado tiempo si se quiere para que la historia nos tenga alguien por televisión enseñándole al pueblo que el pan duro puede servir que no embrome que no pida que no exija que se aguante es muy duro lo que está ocurriendo hoy día en la Argentina es muy duro lo que pasa en los términos de la justicia es muy revelador cada paso que dan en materia económica todos los días hay una constancia plena de cuáles son los propósitos yo sé que la pregunta que nos hacemos qué hacer con todo esto en ustedes tiene una buena respuesta porque tiene una respuesta sensible comprometida ciudadana informada de otra manera y sé cuánto deben padecer en esta Córdoba del 72 a 28 porque es un padecimiento porque uno no entiende por qué estas cosas suceden pero si me han dateado bien esos números tienen un cierto movimiento y se trata entonces de seguir creciendo de quitarle cerrarle el camino como un buen marcador central al centro delantero que viene con pelota dominada porque ellos tienen la pelota dominada en estos momentos y la cancha inclinada como dice Gustavo están jugando muy fácil tienen todo el poder tienen todo el poder económico todo el poder mediático y allí estamos nosotros aguantando resistiendo como esos grupos de rugby que aguantan en la última línea y no lo dejan pasar y los tipos van por todos lados y en un lugar que se llama casi una trinchera estamos resistiendo es una trinchera grata es una trinchera tibia porque es una trinchera de mucha conciencia es una trinchera en la que les estamos diciendo miren que somos plenamente conscientes de lo que nos están haciendo miren que nos damos cuenta que se han robado a la república miren que entendemos a la perfección que la democracia está opacada eclipsada y que solo les sirve a ustedes en los términos en los que a la derecha les sirve la democracia es decir cuando les pertenece y cuando son gobierno porque de otra manera no les sirve nos estamos dando cuenta de todo de como los medios de comunicación roban y desinforman desinforman para poder robar muchos de nosotros estamos alerta y estamos dispuestos a venir a escuchar a dos comentaristas de televisión y de radio de los que saben muy bien que es lo que dicen no vinieron para escuchar algo nuevo ni revelador la mayoría de ustedes acaso todos escuchan cotidianamente algunas de las cosas que nosotros dijimos entonces vinieron para estar juntos vinieron para poder andar codo a codo vinieron vinieron finalmente porque la ilusión de cada día puede derrotar tanta infamia de cada día y es en estos ámbitos es con la sonrisa con la pertenencia con la lucha con ese deseo de tener una mesa amplia cuando se termina el año ahora cuando se termina otra vez y hay que invitar de nuevo a cierta gente yo le llamo el cuñado peligroso y hay que traerlo a la mesa a ver si mejoró un poco este tipo que dice cualquier cosa aunque después se le espero en los primeros días de enero siempre en estos años en mi morroco yo te dije que no lo invitara que toda la vida desarrolle así pero hay que intentarlo los jóvenes con los abuelos los jóvenes que no han envejecido porque hay muchas veces jóvenes viejos también un joven de derecha es un joven viejo porque el joven con ilusión el joven con ilusión quiere cambiar el mundo que no me ven después la vida los puede cambiar es cierto muchas veces se va desde la izquierda hacia la derecha a los 20 años se quiere cambiar el mundo a los 30 el mundo tuvo alguna amabilidad a los 40 años se ha consolidado económicamente y la derecha les cuida mejor la plata eso sí la izquierda es más impertinente le saca para el suicidio le saca para las tarifas de la gente le dice la patria es el otro y el tipo dice ya ves que me importa y entonces a los 40 a los 45 a los 50 a los 60 ¿saben una cosa? estamos luchando contra nosotros mismos aquí hay mucha gente joven pero hay mucha gente de mi generación el mundo está envejeciendo cada vez más es decir cuando vemos la elección de Mar del Plata hay que entender también que ese mundo en el que ahora hay más personas de 60 años que menores de 15 ese es un mundo peligroso el mundo conservador por eso vivimos este terror de la derecha de Bolsonaro la derecha de Temer la derecha de Macri la derecha de Piñera la derecha de Kuczynski al que ahora lo sacaron ese Vizcarra está ahí es lo mismo la derecha de Uribe la derecha de Trump la derecha de Le Pen la derecha de Rajoy la derecha la derecha ¿cómo puede ser? si el mundo sería mucho mejor si fuera más equitativo y más justo ¿cómo consiguen que las mayorías sean obedientes de la pretensión de hacer permanente eterna la injusticia dentro de la que vivimos por eso trabajemos de ciudadanos seamos pacientes convenzamos estemos informados hoy en día el que quiere estar informado perfectamente lo puede estar hay mucha información dando vueltas por ahí hay que saber cuál es cuál de vez en cuando elegir siempre terminamos eligiendo a quién creerle me parece antes de las palabras finales de Gustavo que ese trabajo lo tenemos que hacer a conciencia cotidianamente y no entregarnos y no resignarnos para qué se lo digo a ustedes si están aquí es porque no se resignan a nada vinieron a pasar el rato con amigos entre amigos y mañana van a estar cantando en una plaza y mientras canten en una plaza mientras digan algo que les alivie el alma y que les genere alguna esperanza ya no tanto para ustedes sino para los más jóvenes para los que vienen detrás para nuestros hijos etcétera vamos a tener muchísima esperanza yo soy un poco escéptico de vez en cuando pero me he acostumbrado a respetar la grandeza del corazón de la gente que siempre tiene un lugar para la esperanza y con esto lo invito a Gustavo a la despedida permítanme habitar un segundo su corazón y voy a tratar de contarles por qué están hoy acá cada uno de ustedes lo puede contar como quiera pero a mí me parece que esta es la forma más perfecta 70 millones de seres humanos se llevó a la conquista española por esa voracidad de oro y plata 10 millones nada más esclavizados en las minas de Potosí y sin embargo estamos acá esta noche miles y miles y miles de muertos en 15 años que duró la guerra por la independencia después la guerra civil y después la conquista del desierto el segundo genocidio sobre los pueblos originarios y sin embargo estamos acá esta noche 1919 800 de los nuestros masacrados en los talleres de Bacena por pedir 8 horas de trabajo y sin embargo estamos acá esta noche 1921 600 obreros masacrados en la forestal y sin embargo estamos acá esta noche 1400 fusilados en la Patagonia por pedir un botiquín en inglés y castellano velas y mantas y estamos acá esta noche bombardeo a la plaza 400 muertos 3000 heridos y estamos acá esta noche fusilamientos del 56 y estamos acá esta noche plan con intes y estamos acá esta noche fusilamientos de treleu y estamos acá esta noche 30 mil compañeros desaparecidos y estamos acá esta noche 38 muertos 19 y 20 de diciembre de 2001 y estamos acá esta noche Ferreira Santillán Fuentealba Costecchi todo lo que ustedes quieran Santiago Rafael Nahuel la lista es eterna la gran pregunta la gran pregunta la gran pregunta compañeros es ¿qué carajo hacemos acá esta noche? porque si todo eso que es el ingreso de la derecha en nuestra historia achique deuda y sangre todavía no nos paró quiere decir que aquel que piensa que todavía hay algo por jugarse tiene razón que la batalla está inconclusa que nada está terminado que de hace 208 años todavía estamos peleando por eso cuando se nos dice que somos los dueños de la utopía digamos que sí pero ¿sabes una cosa? vos sos el dueño del otro 50% porque ninguno de los dos ganó de última todavía se está peleando y nosotros volvemos al territorio a pelear por lo que pelearon nuestros bisabuelos nuestros abuelos nuestros viejos y por lo que van a pelear nuestros hijos y nuestros nietos así que a tomar la pelea como tal como la han hecho tantos en 208 años los que conocemos y los anónimos y cuando sea el momento como cantó el turco Cafrún en la última vez que vino a Posquín de nuevo estoy de vuelta después de tanta ausencia así que gracias